1, 2, 3... Siéntate y prepárate para disfrutar de lo mejor en... 8 Magazine Valladolid Show. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, chicos. Vamos adelante para explicar a todos los espectadores. Aquí comienza 8 Magazine Show. Y a ver, vamos a ver. Esta noche lo que pretendemos es que Valladolid opine y para ello tenemos esta magnífica representación. ¡Un aplauso para vosotros! ¡Ahí les tenemos! ¡A todos ellos! El primero de los temas que vamos a plantear esta noche es los deberes. Está claro que todos hemos tenido deberes en el colegio. ¿Se imagina ir a la escuela y no tener deberes? ¿O no haber tenido deberes? ¿Nos lo imaginamos? Eso lo vamos a debatir hoy. ¿Deberes sí o deberes no? ¿Qué decimos? ¡No! ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. ¡No, no! ¡No, no! ¡Bueno, bueno! Ese es el primero de los temas. Pero en medio de todo esto tendremos... Un poquito de magia. Vuelve Merlín con todos nosotros. Todos los jueves estará aquí Merlín siglo XXI para mostrarnos sus trucos de magia y enseñarnos muchas cosas. Genial. Bueno, pues enseguida tendremos, por supuesto, a Merlín de siglo XXI. Y ahora, a ver, ¿lo tengo por aquí? ¿No lo tengo? Fíjate, soy el primero que no tiene un móvil en los pantalones. ¿Cómo es posible? ¿Tenemos teléfonos? No. ¿Los tenemos? Sí, algunos sí, otros no. La pregunta que vamos a hacer hoy. ¿Somos demasiado dependientes de los teléfonos? Ahí lo estamos viendo. En nuestra vida social, estamos todo el día conectados. Se dan cuenta cuántas veces se está repitiendo la misma escena. Quedan un grupo de amigos y todos están así, ¿verdad? No. No hay conversación. ¿Qué opinas, Alfonso? ¿Perdona? No, no te he escuchado. No, me lo he decía. Mándale un WhatsApp. Sí, no, te lo pongo por WhatsApp mejor. Por WhatsApp. Venga, perfecto. Mientras me cuentas lo que vamos a hacer también esta noche. ¿Qué tenemos? Claro que sí, porque vamos a tener a dos brujas. Bien lo han oído de primera categoría para estar con nosotros durante los jueves y hacer pues eso, adivinar el tarot, sesiones de esoterismo, también vamos a ver un poquito si tenemos algún conjuro, pero hoy nos vamos a centrar en una tirada de cartas, a ver qué nos pueden decir de alguien del público que no lo saben todavía. Y también vamos a hablar de los tres mejores signos zodiacales, que no me salían, de esta semana. Perfecto, los tres mejores signos zodiacales. Ahora, si yo les digo que estamos demasiado vigilados, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué apuestan? ¿Por la seguridad o por la privacidad? Es otro de los debates que vamos a abrir hoy en este debate que hemos hecho en 8 Magazine Show. ¿Qué decimos? ¿Más privacidad, más seguridad? ¿Qué...? Seguridad. 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 Bueno, bueno, pues parece que están todos bastante decantados. Espero que alguien apueste por la privacidad. Tenemos más de 3.000 cámaras en esta ciudad. Ustedes son 100. De 2.900 son privadas y 100 son públicas, de todas las cámaras que tenemos en la ciudad de Valladolid. Y una vez dicho esto, vamos a ir con otra sección que teníamos hace tiempo y que estamos encantados de recuperar. Bueno, bonito y barato. Y pues sí, vamos a recuperar esta sección que nos gusta tanto. Bueno, bonito y barato. La única sección, el único espacio de nuestra televisión donde todos ustedes pueden vender sus cosas que ya no utilizan. Así que vamos a empezar ya porque hemos encontrado un algo, algo muy interesante. Vamos a hablar con nuestra amiga Ana, que seguro que está allí escuchándonos. Ana, vamos a llamarla. Oh, como no contesté. ¿Ana? ¿Estás allí? ¿Nos ha colgado? ¿Nos ha colgado Ana? No me lo puedo creer. Ana, coge el teléfono, cariño, porque tengo que preguntarte algo. ¿Podrías, por favor, coger el teléfono? Espera, llamamos todos a Ana. Ana, a ver, Ana. Vamos a... A ver. Me da que Ana no va a posar. Sí. ¡Ana! Buenas noches. Un aplauso para Ana, claro que sí. Buenas tardes. Ana. Buenas tardes. Te estábamos esperando. ¿No tenías el móvil allí al lado? Sí, pero que se había acordado. Ah, se había acordado. Bueno, no pasa nada. Ana, vamos a ver. Estás en Bueno, Bonito, Barato. Bienvenida. Y te vamos a preguntar algo muy interesante que nos puede interesar un poco a todos. Porque yo he visto que tú estás vendiendo algo muy bonito. Unas Barbies. ¿Es así? Es así, es así. Cuéntanos un poco, Ana, lo que vendes, cuántas Barbies son, por qué las vendes y sobre todo, qué tipo de Barbies son. Porque eres coleccionista. Exactamente. Yo empecé la afición... ¿Se nos ha vuelto? Se ha emocionado, Ana. Bueno, estábamos viendo ahí lo que son las Barbies, las estábamos viendo, son una maravilla. Estábamos viendo a las Barbies. A ver si volvemos... Vamos a volver a llamar a Ana, a ver si es posible que ahora ya sí, por fin, podamos proponerle lo que... A ver, señorito. Sí. A ver, a ver, me vas a reír. Sí, que las Barbies son cosa mía. Vale, vale. Porque me encantan tanto que si me quitas el placer de hablar de las Barbies, pues me enfado. No digo nada. Vamos a ver. Habla de las Barbies. Ana, ¿estás allí o no estás allí? Porque yo te iba a proponer algo, pero si no vuelves, no puedo proponértelo. Porque, como decíamos, Ana tiene 50 Barbies y exactamente tiene más de 50 Barbies entre Barbies y muñeca. Sí, entre Barbies y muñeca son un poco especiales. Son Barbies de colección, son para gente un poco, bueno, pues para disfrutar, aunque no se entienda de Barbies, pero son espectaculares. Tienen tantos vestidos, diseños y las caras además todas son preciosas. Son Barbies de verdad espectaculares. Entonces yo empecé con una, me empecé a picar y desde entonces pues estoy comprando Barbies y bueno, ya he parado un poquito por falta de espacio en casa y no las puedo exponer todas. Y entonces me gustaría que la gente también disfrutara. Y que hubiera Barbies en su casa para poderlas disfrutar como yo las disfruto. Pues Ana, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer una propuesta. Si tú consigues en media hora llegar aquí a plató con algunas de las Barbies que quieres vender. Qué difícil me lo pones porque yo vivo en Las Delicias, no sé si me dará tiempo. Pero seguro que si te empeñas lo consigues, Ana. Qué reto me pones. Estoy mira con los pelos en casa, todos ahí sin arreglar. Ya, seguro que sales guapísima, Ana. Coge el coche y vente para acá con todas las Barbies que puedas y así las enseñamos. ¿Te parece? Pues lo intentaré y venga, manos a la obra. A ver si estoy allí antes de media hora y las vemos todas para que las disfrutemos todo el mundo. Esa es la actitud, Ana. Te esperamos. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Voy corriendo, corriendo. Adiós, hasta ahora. Muy bien. Pues parece ser que Ana ha aceptado el reto. Pero ahora vamos a ver si en casa y aquí nuestros contertulios aceptan el reto de debatir. ¿Deberes sí? ¿Deberes no? Esa es la cuestión. Vamos a ver. Deberes sí, deberes no. Cada curso se reabre la polémica y este año el anuncio de IKEA ha echado más leña al fuego. Nuestros hijos dedican demasiado tiempo a hacer los deberes. Esto significa menos horas de juego, menos cenas familiares. IKEA presenta cenología. Menos deberes y más cenas. Si un puerro sale de Valencia y un tomate sale de la huerta de Murcia... Estuflé. Francés. Scamorza. Italiano. ¿En qué hoyas encuentran? Esto es Venus, Tierra, Marte... Y esto es el Sol. Cuscus. Marroquí. ¿Eso es un triángulo de sárteles? Ahora no. Ya de lista, oye. Apple Strudel. No sé. Papá se va a apretar bocata de jamón. ¿Cuál es el sujeto? Papá. Teoría de la gravedad de Newton. ¿Complemento directo? Pues el bocata. La guillotina. Revolución francesa. Tenemos diez croquetas y a cada uno le toca un tercio. Chicos, ¿sabéis que la velocidad con la que se recoge la mesa es directamente proporcional a la prisa que te des? ¿Cuántas croquetas sobran? Me voy a poner un medio todo. Merecemos menos deberes y más cenas en familia. Yo es que soy profe, bueno, soy profe de primaria y pues soy partidaria de mandar algo de tarea no excesiva, por supuesto, porque yo pienso que los niños ya tienen demasiado ya con las horas lectivas del cole. Pienso que deberes y no en demasía, pero sí deberes. Pues es lo mismo que cuando uno hace horas extras en el trabajo. Tú tienes tu jornada laboral y cuando llegas a tu casa quieres desconectar. No, pues los niños es lo mismo. El colegio está para las tareas y en casa pues a jugar y a estar con la familia. ¿Qué opina este de que a los niños se les ponga tantos deberes en el colegio? Yo creo que deberían de tener menos deberes. ¿Para poder dedicarlo al tiempo libre? Al tiempo libre, sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, son tales. Nosotros somos de Argentina y en Argentina viendo los deberes que le ponen a los sobrinos y todo nos parecieron mucho. ¿A vos cómo te ponen? A mí, más o menos bien, pero a mi primo, que recién está en primero, ya tiene como mucha tarea. O sea que bueno, yo sí que soy partidaria de ello, pero no excesivamente, por supuesto que no, que los niños son niños y tienen que tener sus horas de juego, por supuesto. Como habéis podido comprobar, hay detractores y partidarios de los deberes, aunque algunos creen que el debate está en la cantidad. ¿Qué opináis en plato? ¿Deberes sí o deberes no? Bueno, pues, escuchábamos a Sandra Cavia cómo nos hablaba exactamente si deberes sí, deberes no. Lo vamos a debatir ahora. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres están en esa lucha. ¿Deberes no? ¿Qué opinan en casa? ¿Qué opinan aquí, en plató? Vamos a verlo. El tiempo para estos debates son seis minutos más dos minutos de conclusiones. Ahí tenemos el tiempo, lo están viendo también en sus casas, para que todo el mundo se den cuenta de que el tiempo es limitado, así que, por favor, todas las aportaciones que queramos hacer que sean, pues, limitadas, ¿de acuerdo? Así que, vamos a por ello. 3, 2, 1, empezamos con el debate. ¿Deberes sí, deberes no? ¿Quién abre? Vale, perfecto. Vamos a ver. Yo soy Nuria, soy asesora fiscal y laboral. No soy madre, por lo que no sé tampoco qué opinarán las madres en este caso. Ni soy una niña, por lo que no sé lo que opináis vosotros. Pero yo estoy completamente a favor de los deberes, eso sí. Nunca pueden ser muy abundantes, porque hay profesores que se creen que solo existe esa asignatura. Aparte, que es un modo de que los niños también tengan más responsabilidades y también hay ciertas actividades que es necesario que se repitan en casa, como por ejemplo leer o escribir. No sé si estaréis de acuerdo. A ver, por aquí. ¿Quién por arriba? Yo creo, a ver, que sí, que tienen que tener deberes, pero los justos. Pero yo creo que más el problema de deberes o no deberes está en el que tú cojas al profesor y tenga otros métodos, porque están muy obsoletos a la hora de repartir unas clases a los niños. Entonces no tienen ninguna motivación para empezar a hacer eso, empezar a leer, empezar a escribir en sus casas. Entonces luego llegan a casa ni deberes ni nada, directamente pasan. Mayra, como madre, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que deberes no, porque los niños yo creo que ya son bastantes horas de nueve de la mañana a dos de la tarde y existen muchas otras cosas para encontrar esas responsabilidades y encontrar esa formación, como puede ser la música, los idiomas, las artes, leer, puedes leer sin necesidad de que nadie te obliga y yo creo que la obligación es lo peor que existe. Diego, ¿qué opinas? Pero yo creo que realmente también hay padres que están más encima de sus hijos y otros que están menos encima de sus hijos. Pues es decir, yo creo que los deberes han existido toda la vida, incluso ahora creo que hay menos horas lectivas, muchos de los alumnos hacen jornada continua y tienen toda la tarde libre. Yo soy de la época en la que había mañana y tarde clase y vamos, esto ni se debatía ni había ninguna queja. Antonio, por ejemplo, imagínate, tu educación evidentemente habrá sido teniendo deberes, ¿no? Por supuesto. ¿Y muchos deberes? Demasiados. Demasiados deberes, perfecto. Bueno, pues es un ejemplo de lo que ha sido la educación hasta ahora. Hola, ¿qué te hubiera cambiado? ¿Cómo serías de diferente si no hubieras tenido deberes? Pues yo no existía a favor de los deberes, a pesar de tener muchos, creo que se puede complementar con cualquier tipo de actividad extraescolar. Y lo fundamental que yo creo que hay aquí es el matiz más importante, es que hay niños que pueden tener más dificultades de aprendizaje y entonces a la hora de hacer los deberes o de mandar los deberes hay que tener en cuenta a esos niños con dificultades para poder pues no mandar a todos el mismo tiempo o los mismos problemas. Es decir, seguro el alumno, Marta, por ejemplo, lo que tenemos por allí, ¿qué estás sintiendo? Sí, eso es cierto también, que cada niño necesita un tiempo. Lo que sí que es verdad es que ahora vamos a controles semanales, entonces se suma el tiempo de deberes más el tiempo de estudiar y hay días que tienen muchos y otros días que pues tienen poquitos y al día siguiente no tienen control. Aparte, también tienen que leer un libro semanal. ¿Un libro semanal? Sí, o cada 15 días, depende en cada colegio. Un poquito está bien, pero hay veces que no se dan cuenta, el de música manda, el de religión manda, el otro manda sin haber compenetración de los profesores. Bueno, como tenemos aquí a los pequeños. Y el fracaso escolar de España es una pasada y son los niños que más tiempo dedican a los deberes, un 6,6% de horas. Eso es, en Finlandia, por ejemplo, es un ejemplo que muchas veces lo estamos viendo en programas de televisión, ¿verdad? Lo estamos viendo, es un ejemplo para que no tienen deberes y sin embargo el sistema educativo es una maravilla. A lo mejor deberíamos acercarnos a eso, pero vamos a dejar el micrófono por aquí a los pequeños. Tenemos aquí a, a ver, ¿dónde tienes la pegatina? ¿Cómo te llaman? Izan. Izan, bueno, Izan, a ver, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Deberes sí o deberes no? No. No. No, pero no porque apetece ir a jugar o no, ¿por qué? Porque es que algunas veces nos mandan hasta arriba. Hasta arriba, ¿no? Sí. Por ejemplo, mañana, ¿cuántos deberes tienes para mañana? No sé. Mucho. No los has hecho. ¿Los has hecho? Sí. ¿Sí? ¿Los has hecho ya? Sí. Ah, bueno, entonces ya, ahora ya descansar. Por aquí tenemos a Astri. Cuéntanos, Astri, tú que estabas aquí diciendo que no, que no, que no. A ver, ¿qué opinas? No, que no. ¿No? No. Vale, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos mandan muchísimo y luego tenemos actividades extraescolares. O sea, es mejor que tengamos más actividades extraescolares y que no tengamos deberes y que en el tiempo de clase hagamos los deberes o cómo va. Sí. Pero tú no piensas que semana a semana haciendo los deberes en casa estás aprendiendo más. Bueno, a veces sí, a veces no. A ver, ¿qué más opinamos por ahí? Sí, por ahí, por ahí. A ver, Adela, que no hemos dicho nada. Cuéntanos. Bueno, yo estoy en contra de los deberes porque creo que los deberes hay que hacerlos en el aula. Sí. El crío tiene la duda y se resuelve el maestro. En casa las madres y los padres intentamos resolver mal hecho. El niño, si no lo sabe, tendría que ir al aula sin el deber hecho. Y ahí el maestro no le va a gustar que no lleve los deberes realizados. Creo que las tardes, como tenemos con la jornada continua, da oportunidades a que haga un deporte, a que se relacionen con otros muchachos, a que tengan otro tipo de responsabilidades, que no solamente sea la tarea que tienen que efectuar en el aula. 30 segundos, nos quedan antes de conclusiones. ¿Quién quiere aportar algo más? Yo sí que me gustaría decir que, bueno, deberes sí, pero no muchos, para que cojan un hábito de hacer algo en casa. Sí. Y que sea lo más, pues que lo puedan hacer ellos sin problema. ¿10 segundos? No, no, 13 segundos, 13 segundos. Hola, yo soy Ruth, quería comentar. Yo creo que primero tendrían que basar la educación en buscar lo que les guste. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Un aplauso para este primer debate que hemos tenido. La verdad es que muy bien, hay opiniones de todo tipo, hay que sí, deberes sí, deberes no. Espero que en casa también estén pidiendo sus propias conclusiones y en redes sociales también nos lo pongan en nuestro Facebook, que nosotros en los programas de 8 Magazine solo lo comentaremos, por supuesto que sí. A ver, vamos a ir con dos minutos de conclusiones. Así que aquí sí que quiero que seamos muy rápidos y que todos, si tenemos opinión, si queremos acabar diciendo algo, lo pongamos, ¿vale? Tenemos dos minutos de tiempo. Ahí está. 3, 2, 1, Ruth, adelante. Y que busquen lo que les gusta a los niños realmente, las matemáticas, que se ciñan en matemáticas, lengua, a tope con lengua, pero deberes no. O sea, es decir, hacer sectores dentro de lo que es la escuela. Vamos a ver, siguiente. Yo también estoy en contra de los deberes, pero también pienso que el que los niños tengan deberes, a lo mejor una hora diaria, hace que acaben cogiendo una rutina y demás que más adelante yo creo que les va a ayudar. Pero aún así veo excesivo todos los deberes que les mandan. Entonces, deberes sí, pero no tantos. Eso es. Esa sería la conclusión que sacamos por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo creo que más que nada motivación escolar a la hora de los niños. No marearles, ni decir, tienes tantos deberes, esto, sí, otro, lo de la moto. No, lo que tienen que hacer es sistematizar un poquito y hacer una motivación para que a ellos les guste la lectura, les guste hacer esto porque es una manera de jugar, una manera de reírse, una manera de aprender. Todo relacionado un poquito con ese tema y que los niños estén contentos. Entonces, deberes en clase y fuera, actividad con sus padres y con los amigos y con todo lo que hagan. Nos queda menos de un minuto. Víctor, ¿qué comentamos? Yo pienso que los deberes que no, porque tienes que dedicarte a lo que realmente te gusta. Entonces, prefiero hacer actividades escolares, ¿vale? Que dediques más tiempo a eso y los deberes no, porque si tú tienes un problema acostumbrado a los deberes, si los padres no saben cómo salir, no te pueden ayudar, te pueden entorpecer. Entonces, pienso que es peor. Es decir, que también eso es un inconveniente que ha salido ahora mismo, es el hecho de que a lo mejor no se van a resolver los deberes en casa, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Sí, pero tienen que aprender también a que no toda la vida te puede salir bien y que a lo mejor al día siguiente, pues bueno, algo te ha salido mal, pues no pasa nada. Mejoras, lo corrijes con el profesor y ya está. Bueno, pero no pasa, pero es que la vida realmente van a echar la bronca. Pero los padres pueden pensar que lo están haciendo bien y le confunden al crío, entonces... Oye, directamente, pensé en la bronca y digo... ¡Diez segundos! A ver, lo último que queramos ver... ¿Cuál es el fin de semana de cantidad de deberes? Yo he ido toda la vida, cuando tenía una duda, casi no me la resolvía a mis padres, me la apuntaba en un papel y lo preguntaba el profesor al día siguiente. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Un aplauso para vosotros, de verdad. Muy bien. Buen debate, pero lo más importante de este debate es que a lo mejor están pensando, bueno, al final lo que se puede opinar, pues a lo mejor hay profesores que están ahí al otro lado, que están viendo este programa y han escuchado las opiniones de los padres, de los pequeños, de los jóvenes y seguramente hayan sacado sus propias conclusiones y que en el aula pueden llevar a cabo los métodos que quieran. Aquí hemos sacado varias conclusiones que estaban muy bien, a lo mejor orientar un poquito más a lo que es el alumno, incentivar al alumno, todo este tipo de motivación, todo este tipo de cosas están muy bien. Y repito, un fuerte aplauso para vosotros. Muy bien, chicos. Muy bien. Y ahora, Virginia, ¿un poquito de magia te parece? Un poquito. Pues adelante, vamos con el mago Merlin del siglo XXI. ¡Aplausos! ¡Qué ambiente tenemos esta noche, ¿verdad, Merlin? La verdad que sí, tenemos a mucha gente aquí... Es un... Con tertulios, ¿no? Con tertulios de nuestro programa, de la 8 Magazine. Sí, sí, sí. ¿Qué nos traes para hoy? Pues voy a hacer un juego especial que está dedicado a los niños. Pero lo pueden ver la gente adulta, ya que tenemos aquí a gente de todas las clases. Pero vamos a aprovechar que tenemos niños. Sí, claro, claro, claro. Hoy sí, hoy he traído un jueguecito. ¿Empiezo ya? Sí, venga, vamos a ver. Mira, vamos a ver, vamos a hacer un juego muy... Qué preparado que vienes. Hombre, como siempre. Vamos a hacer un juego con un simple pañuelo. Yo creo que le toques el pañuelo. Coge el pañuelo. Y yo creo que saques a uno de los niños que tenemos aquí en el público. Saca un niño del público. ¿Cuál? ¿El que quieras. Es que me tengo que traer a los dos. Pues a los dos mismos. Venga, vamos. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, vamos a Isfam y Astrid. Y Astrid. Y Astrid, mirad. Voy a hacer un juego con un pañuelo. Lo podéis hacer en vuestras casas también y vosotros también lo podéis hacer en vuestras casas. Se utiliza un pañuelo. ¿Tenéis un pañuelo encima? No. No. ¿No? Vaya, pues no lo podéis hacer. Bueno, no pasa nada. Ya tengo ya aquí el pañuelo. Fijaros bien, este es el juego del pañuelo que pasa de una mano a otra de una manera mágica e invisible. Vamos a intentar que el pañuelo pase de esta mano a la otra de una manera especial. Fijaros bien, vamos a meter el pañuelo dentro del puño. Ahí que se vea perfectamente hasta adentro. ¿Le veis bien hasta adentro? Después me vas a ayudar tú, ¿vale? Hasta adentro, hasta adentro. Y vamos a intentar que pase de esta mano a la otra. Al loro todos porque vamos a intentar que pase. Fijaros bien, la de tres. Vamos a contar todos. Una, dos, tres. Venga. Una, dos, tres. Ya le tengo en la mano. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis visto cómo ha pasado? ¿Eh? Sí. ¿Qué imaginación tenéis? Pero vamos a hacerlo más difícil. Va a volver a pasar otra vez de esta mano a la otra. No ríais. Tres meses para aprender este truco, ¿eh? No ríais. Va, ¿eh? A de tres. Una, dos, tres. Ya está. Berlín, te estás riendo de nosotros. No, no, no. Tres meses. Aquí no estamos viendo nada. Tres meses. Fijaros bien, ¿eh? La mano está vacía y el pañuelo. Hombre. Ha vuelto otra vez. Gracias por sus aplausos. Muchas gracias. No. 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 No nos ha convertido, ¿verdad? No. No nos ha gustado. No. No le ha pasado y ya está. Ya, vale. Un lado de vos como si pasa y luego... Tres meses para este truco y ya le están cogiendo. Fijaros bien. Vamos a meterle el pañuelo dentro del puño. Ahí que se vea perfectamente. Hasta el fondo. Y ahora tenéis que estar todos al loro. Tenéis que mirar bien. Y vosotros también, ¿vale? A la de tres, ¿eh? Todo el mundo al loro. Atentos. Una, dos, tres. A veces tarda, ¿eh? A veces tarda. ¡Pah! Ahora sí, ¿eh? Voy a abrirla. Mira, mira, mira. La mano está vacía. Y ahora perfectamente ha pasado. El pañuelo. A la otra mano. Pero claro. He dicho que os iba a enseñar el truco. A todos también os iba a enseñar el truco. El truco es que cuando le metemos en el puño tenéis que tener mucho cuidado de esconderle bien hasta el fondo y no se vea. Y nunca abrir la mano. O sea, abrir la mano y el pañuelo se ve. O sea, nunca tenéis que abrir la mano si no se ve. Así que tú, me tenéis que ayudar. Ponte para aquí a mi lado. Venga. Ponte a mi lado. ¿Tienes las dos manos encima? A verla. Así. Estira la mano. La limpia, la limpia. Esa, esa, esa. Ciérrala. Y ahora vais a ver todos y vais a ser testigos de cómo el pañuelo va a pasar de mi puño al tuyo, ¿vale? Mira, una. ¿Vas notando cómo va entrando? Sí, sí, lo estoy notando. Sí, tú dices que sí. ¿Lo estás notando cómo va entrando? Sí, sí, sí. Tú dices que sí, que así colabora. Ahora, si queda muy poco, ¿lo estás notando? Sí, sí. Tú dices que sí. Y ahora sí, hasta el fondo, hasta el fondo. Una, dos, tres. Detienes en tu mano. No. En el bolso, mira a ver en el bolso. En uno de los dos, mira a ver. Lo siento. Tres meses pa' este truco me lo ha roto ya. A ver. No, a ver. No, bien. Os voy a decir una cosa. Yo soy muy rápido con las manos, yo soy una persona que soy maga y me lo he metido en el bolso de una manera muy especial. ¿No lo habéis visto cuando me lo metió en el bolso? ¿No lo habéis visto? No. Cógele con la mano, con la mano. Ciérrale fuerte el puño, póntele en la frente y piensa que desaparece. ¿Desaparece? Dilo, dilo. Desaparece. Piensa, desaparece. Con más ganas, más fuerte. ¿Desaparece? Desaparece. ¿Desaparece? Más fuerte, venga. Más fuerte, venga. Desaparece. Ahora te voy a dar la varita mágica, abre los ojos, abre los ojos. Toma, coge la varita mágica y ahora dale con la varita. Que no me rompan los trucos, Isan. Que no me rompan los trucos. No me rompan los trucos, Isan. Desaparece. No te voy a hacer esto. Desaparece. 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 Abre el pañuelo. A la mano. No. Cierra, cierra, cierra. Otra vez. Desaparece. 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 Estira la mano. Y el pañuelo. No. Merlin, esto no funciona. Cierra, cierra. Es que la varita esa vamos a utilizar la varita de los chicos. Ay, madre. Espera. Es tan buena. Cógela, cógela. Póntela en la frente. No. El pañuelo. Desaparece. 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 Estira el puño. Dale con la varita. Y ahora, sí, señora, sí, señores. Puente el aplauso porque el pañuelo... No. Esto es un problema. O Izan no piensa que desaparece o Izan piensa en otra cosa. Eh, Izan. Izan. ¿Qué piensas, Izan? Bueno, si no piensa que desaparece, por lo menos lo has transformado. Eh, fuerte el aplauso para Izan. Bueno, pues... Increíble. Ahí está. Increíble. Muy bien, vamos a sentarnos. Muchas gracias, Merlín. Ven aquí. Muchas gracias, Merlín. Virginia. Y... ¿Te quieres unir a nosotros, Merlín? Me voy a sentar aquí. Sí. No, me voy. No. Venga, para opinar también. Virginia, ahora lo que vamos a hacer... ¿Tienes el móvil por ahí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a tenerlo? Para que nos escribáis, que os lo digo, a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. Exactamente. Ahora mismo, el siguiente debate. Bueno, prácticamente esto es contradicción. Vamos a decir que estamos demasiado conectados a las redes sociales. Lo estamos, ¿verdad? Estamos demasiado conectados a las redes sociales, pues aquí como Virginia. Pero lo que pueden hacer es tuitear y en Facebook también pueden opinar. Vamos con el siguiente tema. Temo el día en el que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de idiotas. Son palabras de Einstein y la profecía ya se ha cumplido. O sea, quedamos los amigos para vernos, para hablar y de repente que nos encontramos ahí todos con el móvil, pues es un poco decir, no tenemos nada que hablar, no tenemos nada que contarnos. La verdad es que hemos llegado a un punto en el que como que la tecnología manda y no tenemos otro tipo de conversación, otro tipo de entretenimiento que sea mucho más, que nos llene más a los jóvenes sobre todo. ¿Tú qué edad tienes? Once. ¿Y ya tienes móvil? Sí. ¿Y cuando quedas con tus amigos habláis o estáis más al móvil que otra cosa? Los dos, o sea, estamos ahí. ¿Y qué te parece? ¿No crees que deberíais hablar más y dejar más las tecnologías para otro momento en el que estéis aburridos? Eh, sí. La cara es de que le estoy convenciendo. Sí, igual también nos reunimos y eso, pero también estamos mucho tiempo con el móvil. ¿Qué se puede hacer para que nuestros hijos no usen tanto las nuevas tecnologías? Dialogar con ellos. Hay que convencerles. No obligarles, sino convencerles. Bueno, creo que se pueden hacer otras cosas que no sea estar con el móvil, estar al aire libre, hacer deporte y que son mucho más entretenidas. Es hora de que apaguéis el teléfono en el plató y debatáis si los usamos demasiado. Ahí estamos viendo en qué lugar estamos los españoles en el uso del móvil. Tenemos que pensarlo bien, tenemos que analizarlo y sobre todo en este programa, en 8 Magazine Show, tenemos que debatirlo. Así que compañeros, por favor, vamos a poner ahí los seis minutos de tiempo para poder empezar a debatir. Y tenemos los móviles, no hemos dicho. Vamos a sacarlo, vamos a sacar el teléfono todo sin miedo, porque así os vais a sentir más identificados con el momento habitual, ¿no? Porque parece que si no tenemos el móvil en las manos es como que nos falta algo. Vamos con el tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Estamos demasiado conectados. Mayra. La tecnología, creo que es un medio fantástico para acelerar el foco. Espera un momento y que me dicen que no se te escucha bien en casa, ahora seguro que sí. Para acceder a personas que pueden estar muy lejanas, para medios laborales, pero eso sí, yo creo que tiene que ser con contención. Que cuando estamos a lo mejor en un grupo, pues evitar que cada uno esté con su teléfono en una comida familiar o determinadas situaciones. Fátima, por ejemplo, cuéntanos un poco, en tu día a día, ¿cuántas horas usas el teléfono? Incontable. Incontable, ¿no? No te puedo decir cuántas horas los uso, pero lo importante yo creo que es saberlo usar, que desde pequeño enseñemos a los niños a usarlo bien. Hay escuelas que enseñan a una pizarra eléctrica o a un móvil a usarlo de una manera dinámica o para aprender con una finalidad de mejorar como persona o como conocimiento. Yo creo que también hay que incentivar un poquito también a enseñarles que también hay cosas malas para que estén previsibles ante eso. Porque ahora mismo con el tema niños, de gente pederasta, con gente de todo esto, existen las redes. O sea, tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Ahora mismo, tú antes ibas por la calle, normal y corriente, no tenías ningún problema. Pero es que ahora igual te ven con un modelito que estás en sándal, te lo publican en las redes sociales y te han fastidiado todo el día. Porque te critican las vecinas y te critican todo el mundo. Entonces ahora es como la comidilla de todo el mundo, tienes que estar ahí. Sí que es verdad que es muy bueno, yo como cantante también. O sea, llega un momento que tú metes algo en las redes sociales y lo veo mogollón de gente, se mueve mucho antes. Entonces para eso está muy bien, para difundir está genial. Pero para otra cosa, hay que enseñar lo bueno y lo malo, para estar prevenido. Bueno, por aquí, a ver Nuria, cuéntanos para ti lo del tema de las redes sociales y demás. ¿Crees que te condiciona mucho en tu día a día? Sí, sin ninguna duda. Además me paso el día colgando cosas, no hay ningún tipo de privacidad, hago un mal uso, soy consciente de ello. Pero mal uso, mal uso, me paso el día con el móvil, literalmente. Pero cuando trabajo, no, evidentemente. Pero sí, paso muchísimas horas con el móvil y estoy de acuerdo en que lo que es importante es dar un buen uso. Diego, cuando publicas algo en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y de repente te encuentras con que solamente te han dado dos me gustas después de diez horas. ¿Qué ha pasado ahí? Pues muy mal porque, claro, nos gusta gustar, eso es verdad. No nos damos cuenta de que tenemos mucha dependencia de eso. Yo creo que tenemos mucha dependencia de las redes sociales, pero se hace muy poca pedagogía sobre este tema. Por ejemplo, esto nos enseñan las escuelas, esto nos enseñan los institutos, en los institutos lo que se hace es fuera móviles. Por ejemplo, esto estaría bien, ¿no? Es decir, aprender un poco de este tema. Hay muchos deberes por allá, hay deberes, pero claro, claro. A ver, un momentito, compañeros, si podemos poner aquí en pantalla, sí que me gustaría un momento la imagen que teníamos anteriormente, la de Einstein, que sería bueno para que pudiéramos debatir y pudiéramos hablar de ello. Ahí la tenemos, ¿verdad? Miren, aquí tenemos, esta es una imagen en la que tomando un café con amigos y podemos ver lo que es, cómo se está tomando un café todos con el móvil. Aquí, día de playa, muy bien, todos con el móvil, da igual que esté la playa. Animando a su equipo con el móvil, sacándole una foto y demás. En una cita, mira, esto sí que es habitual y cada vez más, ¿eh? Disfrutando del paseo, sí, todos con el móvil. ¿Y cenando? No, ¿para qué cenar si tenemos el móvil? Muy bien, aquí tenemos a Albert Einstein, que dijo en su día, Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de idiotas. Esto lo dijo Albert Einstein. No tenía ni idea de lo que era un móvil, ni lo de qué iba a ser un móvil, ni lo de qué pasaría, ni dejaría de pasar. Y él dijo ese comentario. Por favor, comentemos qué opinamos de que Albert Einstein en su día dijera esto. Creo que hablo de un futuro apocalíptico, como el que va a haber ahora mismo, y solo quiero hablar de una palabra de referencia al respecto a los móviles. El micrófono me dicen también. Centro de desintoxicación de móviles. ¿Se escucha bien? ¿En casa? Y eso va a existir y si no al tiempo. Sí, sí, repítenoslo, repítenos que no lo has escuchado. Que habla de un futuro apocalíptico, que yo creo que va a existir, a través de esta palabra, centro de desintoxicación de móviles. Va a existir y si no al tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Yo creo que llegará un momento en el que, de hecho, cuando llegamos, por ejemplo, a un país que vamos a visitar, antes que preguntar a nuestra familia, hacemos la foto de rigor, ¿no? Welcome. Así que llega un momento que ya está bien. Hombre, también hay sitios que les ha venido muy bien, porque en los hospitales y todos esos sitios había una etiqueta que ponía silencio, ahora no hace falta. No, 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 eso desde luego, vamos, no, no. Eso sí que es verdad. Es que es verdad, entonces hay sitios que le viene bien. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos, seguimos por aquí, Marta, a ver qué es lo que quiere. Es que el móvil ahora ha desbancado internet, el ordenador. Es que ahora el móvil no solo sirve para llamar. Es que el móvil tenemos internet, redes sociales, está todo. WhatsApp, YouTube, es el problema. Si os dais cuenta, nos queda un minuto, solo voy a decir esto a ver qué opináis. Si os dais cuenta ahora, cuando vamos a un sitio, lo primero que pensamos es, ¿habrá wifi? ¿Habrá wifi? ¿Habrá wifi? Si no hay wifi, este sitio no vale la pena, ¿no? Es un poco esa conclusión que sacamos. Bueno, aquí tenemos a Izan. Izan, mamá, ¿cuándo te va a dejar usar un móvil? Pocas veces. ¿Ah, ya te ha dejado usarlo, no, alguna vez? No. ¿No? Ah, bueno, vale. ¿Y tú cuándo crees que es la edad para que puedas empezar a usar el móvil? A veces me lo deja, pero para... Ah, yo sí que te lo ha dejado. ¿Eh? Me ha dicho que no. ¿Eh? 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 Pues jamás. Ya está, ya está. Tranquilo. Astrid, ¿qué cuentas? En 10 segundos, en 10 segundos. ¿Cuándo quieres usar el móvil? ¿O ya tienes móvil? Ya tengo. Ya tienes móvil. Ya, claro. 5, 4, 3, 2, 1, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Muy bien. Tenemos dos minutos para conclusiones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir muy rápido porque me gustaría escucharos a todos para las conclusiones, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner el reloj en marcha en 3, 2, 1, marcha. Astrid, ¿te imaginas no tener móvil? Sí. Sí, ¿no? Bien, perfecto. Ya de momento no está en el otro lado. Ruth, cuéntanos. Yo estoy enganchada totalmente al móvil. Me vuelvo a casa si se me ha olvidado. Estoy de mala leche si se me ha acabado la batería. O sea, ya está. ¿Y como conclusión? Pues... A seguir igual. Seguir igual hasta que creen una pastilla que quite el móvil, por favor. Muy bien. ¿Nuria? Mucho teléfono inteligente, pero nosotros cada día más tontos. Muy buena conclusión. Yo creo que móvil sí, pero hay que saber estar sin él. Y ya está. Aprender o que nos enseñen o conseguirlo, pero móvil sí, por supuesto. Que los de las empresas lo hacen bien cuando se rompe un móvil. Ese tiempo te quedas sin móvil. Nos están ayudando, gracias. Nos están ayudando, ¿no? Claro que sí. ¿Marta? Bueno, pues sí. El móvil está bien, pero con raciocinio. Con raciocinio, ¿no? Sí, lo mismo. Móvil sí, pero con raciocinio. Perfecto. Yo creo que también, y ahora que tenemos a estos pequeños, pues sería el momento de enseñarles y educarles, para que el futuro no les pase como nos está pasando a nosotros. Yo creo que más deberes y menos móvil. Yo creo que hace falta mirarse más a los ojos y menos a la pantalla del móvil. Mirarse más a los ojos y menos a la pantalla, muy buena. Yo creo lo mismo que ellos y estoy de acuerdo en el tema de que con los móviles nos da muchas más facilidades, con todas las aplicaciones y demás. Pero también, excepto lo que dice él, y en un futuro, no muy lejano, habrá un centro de santificación al que vamos a tener que acudir todos. Vaya. Hombre, yo lo que pienso es que móvil sí, más que nada, porque cada día, cada uno nos estamos convirtiendo en mejores cocineros, mejores maquilladores, mejores... Porque los tutoriales son maravillosos. Siete segundos para la última conclusión. Víctor. Eso es lo mismo que todo con su medio justo, pues perfecto. Todo con su medio justo, perfecto. Perfecto. Tiempo. Un aplauso para todos. Muy bien. Alfonso, nos vamos a publicidad. A la vuelta de publicidad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a nuestras dos brujas y alguien del público que todavía no lo sabe, va a formar parte de una predicción a futuros. Bueno, ahí está. Algo bueno. En nada, estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. Aplausos. 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 ¡Gracias!